¿Cómo estaba organizada la sociedad en la Edad Media? La Edad Media, comprendida aproximadamente entre los siglos V y XV, fue un periodo histórico caracterizado por la fragmentación política, el auge del cristianismo y una organización social basada en jerarquías rígidas. La estructura social medieval estuvo profundamente influenciada por el sistema feudal, una red de relaciones económicas, políticas y sociales que definió la vida cotidiana y la interacción entre las distintas clases. El rey y su rol central. En la cima de la jerarquía se encontraba el rey, cuya autoridad era considerada de origen divino. Aunque su poder era simbólicamente supremo, en la práctica dependía de la lealtad de los nobles, quienes controlaban vastas extensiones de tierra. El rey era responsable de garantizar la paz y la protección de su reino, apoyado por su corte y consejeros. La nobleza y el feudo. Inmediatamente por debajo del rey se hallaba la nobleza, compuesta por duques, condes, marqueses y varones. Estos aristócratas poseían tierras otorgadas por el monarca a cambio de fidelidad y servicio militar. Los señores feudales administraban sus feudos y gobernaban sobre los campesinos que vivían en ellos, a menudo actuando como jueces y protectores locales. Los caballeros. Protectores del feudo. Una subclase dentro de la nobleza eran los caballeros, guerreros que juraban lealtad a su señor feudal y defendían el feudo. Los caballeros seguían un código de conducta conocido como caballería, que exaltaba valores como el honor, la lealtad y la valentía. A menudo participaban en torneos y cruzadas, expandiendo la influencia militar y religiosa del cristianismo. El clero y su influencia espiritual y política. El clero tenía un papel fundamental, ya que la religión impregnaba todos los aspectos de la vida medieval. Esta clase se dividía en alto clero y bajo clero. La iglesia controlaba grandes extensiones de tierra y era una institución clave para la educación, la caridad y la preservación del conocimiento. Los campesinos. La base de la pirámide social. En la base de la sociedad medieval estaban los campesinos, que constituían la mayoría de la población. Este grupo incluía a siervos, quienes estaban vinculados a la tierra del señor feudal, y campesinos libres, con mayor independencia pero también mayores responsabilidades tributarias. Su vida giraba en torno al trabajo agrícola y las obligaciones hacia su señor. La burguesía emergente. Con el tiempo, el crecimiento del comercio y las ciudades dio origen a una nueva clase social, la burguesía. Compuesta por mercaderes, artesanos y banqueros, esta clase media emergente desafió el orden feudal al generar riqueza fuera de las estructuras tradicionales de la tierra. Las ciudades se convirtieron en centros de intercambio y prosperidad económica. El papel de la mujer en la sociedad medieval. La posición de la mujer dependía de su clase social. Las nobles a menudo actuaban como administradoras de feudos en ausencia de sus esposos, mientras que las campesinas trabajaban arduamente en el campo y el hogar. En los conventos, las mujeres podían acceder a la educación y ocupar roles religiosos importantes. La influencia de las cruzadas y las guerras. Las cruzadas y los conflictos armados alteraron la estructura social, ofreciendo oportunidades para el ascenso de caballeros y nobles que destacaban en batalla. Además, el contacto con culturas extranjeras durante las cruzadas trajo nuevas ideas, productos y costumbres que impactaron a la sociedad europea. Cambios hacia el final de la Edad Media. Con la peste negra y la transición hacia la economía monetaria, el feudalismo comenzó a debilitarse. La falta de mano de obra elevó el valor del trabajo campesino, dando lugar a mayores libertades y movilidad social. Las tensiones entre nobles y campesinos llevaron a rebeliones que marcaron el inicio de transformaciones significativas. Legado de la sociedad medieval La organización social de la Edad Media sentó las bases de muchas estructuras modernas. Aunque rígida, esta sociedad fue el marco donde se desarrollaron instituciones fundamentales como las universidades, los gremios y el sistema parlamentario incipiente. Su influencia persiste en la cultura y las tradiciones europeas. Conocer cómo estaba organizada la sociedad de la Edad Media es importante porque nos ayuda a comprender la evolución de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que han dado forma al mundo actual. Muchas instituciones contemporáneas, como los parlamentos, las universidades y los sistemas legales, tienen sus orígenes en este periodo. Analizar la organización medieval nos permite rastrear cómo surgieron, evolucionaron y se adaptaron a lo largo del tiempo. La Edad Media no fue un periodo aislado, sino una etapa de transición entre la antigüedad y la modernidad. Comprender su estructura social nos ayuda a conectar los puntos entre los valores y sistemas del pasado y los del presente. El feudalismo y las jerarquías medievales ofrecen un contraste con los sistemas democráticos e igualitarios modernos. Esto permite reflexionar sobre las ventajas y desventajas de distintos modelos sociales, así como los procesos necesarios para transformarlos. La Iglesia fue una de las instituciones más influyentes de la Edad Media, controlando aspectos políticos, culturales y educativos. Comprender su rol en la organización social medieval ayuda a interpretar cómo las creencias religiosas han moldeado las sociedades a lo largo de los siglos.